Ya no quiero una razón, ya no quiero enloquecer otra vez Sin saber que perdiste la ocasión Destrozando un corazón, algo que no supe ver No te importó, ser la guerra tras aquel desastre No te importó, ves caer a todas mis verdades Nunca importó, tanta mierda que llegó al final Tantas cosas que llegaron tarde, desde el ego que me sabe a cárcel Ya no quiero verte, fuiste tú quien me jodió la vida Puta vida Fuiste tú quien engañó, fuiste tú el detonador Otra vez Y esta vez No te importó, ser la guerra tras aquel desastre No te importó, ves caer a todas mis verdades Nunca importó, tanta mierda que llegó al final Tantas cosas que llegaron tarde, desde el ego que me sabe a cárcel No te importó, ser la guerra tras aquel desastre No te importó, ver caer a todas mis verdades No te importó, ver caer a todas mis verdades Nunca importó, tanta mierda que llegó al final Nunca importó, tanta mierda que llegó al final Tantas cosas que llegaron tarde, desde el ego que me sabe a cárcel No te importó, ser la guerra tras aquel desastre No te importó, ser la guerra tras aquel desastre No te importó, ver caer a todas mis verdades Nunca importó, tanta mierda que llegó al final Tantas cosas que llegaron tarde, desde el ego que me sabe a cárcel No te importó, no te importó, tanta mierda que llegó al final Tantas cosas que llegaron tarde, desde el ego que me sabe a cárcel No te importó, no te importó, la guerra tras aquel desastre